Bajo a la cañada no me importo nada cuando estoy aquí Pero en mis tonadas por las madrugadas sin poderte ver Llego a tu ranchito como un huerfanito suplicando amor Y la luna blanca sobre la barra que aparece no ser No me grita, linda, no me hagas sufrir Que estén tranquilados y haces feliz Dios de mi corrida, que no quiera Dios En las calles finas, donde paso yo Ya está de amarillo como el jardinillo del solar Dudo de repente y ahí dice la gente que yo lo maté Que tiene celos por aquel pañuelo que te lo remita No me grita, linda, no me hagas sufrir Que estén tranquilados y haces feliz Dios de mi corrida, que no quiera Dios Que estén tranquilados y haces feliz Que estén tranquilados y haces feliz Que estén tranquilados y haces feliz Ya mis cojaderas no las conocían de tanto voluntad Me reclaman tanto cosas que te le dios pa' venir de amar Si me voy de parra, la flor me agarra de rojo calzón Y su voz acima con mi mandorina muestra al parjón No me grita, linda, no me hagas sufrir Que estén tranquilados y haces feliz Los demócrinos están perdidos Y su voz acima con mi mandorbrinnillo Y sus dankios Que estén feliz Que estén feliz Se fortaleaban Gobierno de la Familia, Comunidad de Vida, Alcantía de Ginocepe, la Alcantía de todos.